Luego de que se hicieran varios estudios en las encuestas y se dieran cuenta que Nicolás Maduro solo tiene un 8% de aprobación en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó lo que ya habíamos dicho, la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado. Algunos están diciendo que quién va a ella a escoger y es que recordemos ya lo que sucedió en Varinas, no importa a quién ella escoja. Porque a medida que escoja a quien sea, van a también a inhabilitarlo. Era un escenario que ya tenía Estados Unidos, es algo que se cae de su propio peso, pero ahora es que vamos a ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos. María Corina Machado por ahora no va a señalar a nadie, señalar a alguien sería una especie de rendirse ante una inhabilitación que es ilegal. Y ahora viene la comunidad internacional, tanto los de Noruega, etc. El asunto señores es que hay una orden de captura para María Corina Machado que estaría ya firmada en lista para hacer, pero no ha sido anunciada. ¿Por qué? Esto forma parte del misterio y del tanteo que se hace el régimen madurista con los Estados Unidos y la oposición. María Corina Machado es quien podría haber negociado algunas cosas para Nicolás Maduro, pero el mismo régimen no lo ha permitido. Y por supuesto que Nicolás Maduro es quien más va a ser perjudicado. ¿Por qué? Porque ahora se activa la Corte Penal Internacional, se activan las sanciones y se activan también lo que sería la orden de detención para Nicolás Maduro. Algo que ya tenían más o menos puesto y listo, pero Maduro no tuvo más alternativa que seguir la corriente de todo el régimen chavista, porque él, a pesar de que puede tomar decisiones, él también se mueve dependiendo de lo que están en su círculo alrededor. Estados Unidos va a iniciar ahora uno de los movimientos más grandes que se han hecho para contrarrestar esta falta de democracia, una dictadura ya básicamente dicha, anunciada, aceptada casi por el presidente de la Asamblea Nacional, esa ilegítima, ese señor Jorge Rodríguez, que como decimos acá en Panamá, se le salió el cobre. Por mis hijos se los juro, nunca, nunca más, nunca más. ¿Pero qué puede suceder? Ese escenario lo ha estado manejando la administración de Joe Biden desde hace mucho tiempo y muchos congresistas que también se han dado cuenta, pues que ahora quedan poquitos días para que hablen lo de María Corina Machado, si está habilitada o no según ellos mismos, y también en el Congreso de Estados Unidos hasta el 7 de febrero, para que se sepa muy bien en qué estaba metido Alex Saab, y eso parece ser parte de la presión. Mientras tanto vemos un circo que sigue realizando Tarek William Saab, dice que tiene videos que ellos habían grabado previamente en instalaciones militares, aparentemente cuidado que desde mayo del año pasado, y que bueno, que dirá el Departamento de Estado, ellos siguen tratando de echarle la culpa a Estados Unidos, siguen con ese cuentito antiimperialista que ya no funciona a estas alturas, pero ellos siguen con ese cuento, porque este sería el momento menos preciso para realizar nada en contra de Nicolás Maduro. Le han dado play, como decimos nosotros, le han dado oportunidad. Se fue a China, en otro momento le hubieran hecho capaz una detención. Claro, Nicolás Maduro, todo lo que le conviene, él dice que sí, cuando no le conviene, ya. Ahora, ¿cuántas veces no se han ido con estos diálogos que lo echan para atrás? Tenemos ya casi, probablemente cuatro o siete años en esto, nosotros que hemos seguido esto desde bastante tiempo, y entonces dice que ellos, bueno, lo tienen, supuestamente tienen grabaciones, etc. Entonces, hablan de un caso, el brazalete blanco. Tienen 15 órdenes de aprehensión por ejecutar, no han querido dar los nombres, y no se sabe si María Corina Machado podría ser una de ellas. Se espera una decisión de la Corte Suprema, que es de línea oficialista, sobre esto, pero dice que no hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección, según Jorge Rodríguez. Entonces, estos señores, como Jorge Rodríguez, recordemos que lo hemos visto muchas veces, el doctor este, ¿verdad?, hablando, y está invitado, y ahora mismo, a un podcast con Maduro, etc. Está invitado porque él es el que parece tratar de hechizar o hipnotizar al pueblo venezolano, que ya no se deja hipnotizar. Nadie va con Nicolás Maduro. Podemos hacer muchas pruebas, podemos hacer pruebas de encuestas, podemos hacer pruebas de cualquier cosa, y vamos a ver siempre a los bots de Venezuela. ¿Por qué? Porque 8% es lo que mantiene Nicolás Maduro. ¿Alguien va a hacer unas elecciones a sabienda que lo van a derrotar? La mayoría diría que no. A menos que viéramos una excepción y que Nicolás Maduro dice, bueno, yo prefiero estar bien con mi familia, prefiero irme para otro lado, prefiero que me quiten lo de la Corte Penal Internacional, prefiero que no me presionen porque si al examen lo van a agarrar de nuevo, entonces me van a presionar a mis terceras personas. Hay un sin fin. ¿Pero qué sucede? Él es también como el parte de una organización que no lo va a dejar salirse. Es como cuando te metes en esto y no te puede salir más. Así que él, si quisiera salirse, posiblemente podría haber alguno de esos planes que él dijo que se estaban dando en contra de él, pero sería por eso y sería quizás con los propios militares de la FAM y altos cargos grandes y personas que manejan mucho, como lo sabemos de un Dios dado cabello. Entonces se cree que está a punto de romperse el acuerdo chavismo-oposición con lo de barbados de cara a las presidenciales. Y entonces toca otro tipo de situación. Toca qué cosas puede hacer Estados Unidos. Y Estados Unidos puede hacer muchas. Puede hacer muchas. Ellos pueden tratar de evadir las sanciones. ¿Quién los ayudaba a evadir las sanciones? Alex Saab. A Irán y también a Venezuela. Eso era lo que hacía Alex Saab. Y eso es lo que está en los registros de Estados Unidos. ¿Qué prefieren ustedes creerle? A lo que diga Tarek William Saab o Nicolás Maduro. ¿Verdad? Unos tipos que siempre han mentido. O creer realmente en lo que han dicho de la justicia de los Estados Unidos de que él estuvo contribuyendo con la DEA y que también estuvo contribuyendo a realizar este tipo de sanciones a Venezuela. Eso era lo que él hacía. Básicamente. Si él vuelve a hacer algo de esto o si a discreción del presidente actual de los Estados Unidos o futuro se lo quitan. Y eso es una de las cosas que pueden hacer. Dos. Hay un contrato de cinco años con Ecuador en donde el Comando Sur va a estar allí. Y eso no es casualidad. Sí, lo que sucedió, etc. Pero es que esto es como la OTAN. Estados Unidos hace un papel con estos países latinoamericanos, ya sea Panamá, ya sea podría ser Costa Rica, estos países que no somos de la OTAN. Estados Unidos, ¿qué hace? Ellos ofrecen su servicio a cambio de algún tipo de protección como lo hace Guyana y como lo está haciendo Ecuador. Por eso es que Nicolás Maduro dijo no cometas ese gran error, se lo dijo al presidente de Ecuador. ¿Por qué? Porque lo van a tener más vigilado. Lo van a tener más allí. Y este año van cambiando muchas elecciones, van cambiando muchos mandatarios y mientras que se ve que los avances entre el gobierno, la oposición de Venezuela y los Estados Unidos parece que están por detenerse. Pero sí, luego de eso empieza una nueva lista. Empieza una nueva situación en donde no van a dejar que el régimen de Nicolás Maduro vaya en contra de su pueblo. Aquí, por supuesto, que Nicolás Maduro quiere decir que no, que ellos están haciendo lo que el pueblo decide. pero lo que hemos visto en los números es que 500.000 personas fueron a votar solamente para lo del Esequibo, lo de la Guyana Esequiba. O sea, hubieran ido tres, también dicen que ganaron tres sí. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es verdad, la población venezolana está muy cansada de tener que salir. Pero aquí va una cantidad de meses o yo no sé cuánto tiempo que no le han subido el salario a los jubilados y una serie de cosas que son problemas igual que puede tener Venezuela. Pero la manera de resolverlos es saliendo de este régimen. Y eso lo sabe Estados Unidos, lo saben todos los países. ¿Qué sucede? Otra de las cosas que puede hacer Estados Unidos es realizar una especie de extracción. Pueden irse a buscar a Alex Zapp. ¿Por qué? Porque tiene casos pendientes en Estados Unidos. Pueden solicitarlo primero al jefe de la Asamblea, Jorge Rodríguez, si se niega, etcétera. Entonces, nos vamos a lo que dicen ellos que son las leyes del régimen de Venezuela y las leyes de Estados Unidos. Las leyes de Estados Unidos permiten entrar a un país a buscar a una persona si este gobierno no lo ayuda. ¿Cómo pasó? Con Oriega. ¿Cómo pasó con Saddam Hussein? ¿Cómo pasó con otros? ¿Verdad? Que fueron, que estaban en Pakistán, que estaban en Afganistán, todos estos. Entonces, esto es lo que tocaría. Estados Unidos tiene que manejar ahora mismo todo este tipo de situaciones porque no solamente se están dando cosas en Latinoamérica, acá, sino que también se están dando cosas en Israel, se están dando cosas con Rusia, Ucrania, se están dando cosas ahora mismo con la OTAN. La OTAN está haciendo un despliegue brutal a partir de ahora y, básicamente, Irán no va a tener mucho poder de movimiento y no hay quien defienda en este momento mucho a una Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Ya lo dijimos, 150 mil o 100 mil millones de dólares por 7 años para lograr que se llegue a 2 mil millones de galones, de barriles, perdón, diarios de petróleo. Entonces, a partir de hoy, en cualquier momento, veremos las acciones de parte de Estados Unidos. Dijimos que pueden ser como en 48 horas porque es el lunes. Ellos saben muy bien lo que hacen también hacerlo un viernes. Pero esto que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia ha informado hace algunos minutos atrás de que en el transcurso del día se van a dar las decisiones tomadas en todos los casos de inhabilitación a partir de las solicitudes. Y María Corina Machado hizo una solicitud y Estados Unidos le dijo que hiciera esa solicitud. ¿Y qué va a suceder? Bueno, lo vamos a ver en las siguientes horas. Porque si Jorge Rodríguez dice que no hay manera y el programa que ellos ya tienen hasta pregrabado en donde sale Maduro y sale Jorge Rodríguez probablemente ahí hablan o no algo de esto. Díganos entonces usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.